...crispa los nervios. Ya lo has dicho. Son tan incompetentes. ¡Rostin, rápido! Ya voy. Es un sitio muy tranquilo. Bastante tranquilo. ¿Vieron eso? ¡Rostin! ¡Aidus! Esto está mal. ¡Suéltame! ¡Suéltame! No puede ser. Suficiente por hoy. Tori, Shane, Dustin. Estoy muy decepcionado. Esperaré una visita de ustedes para que podamos discutir su falta de compromiso con el entrenamiento ninja. No. No estuvo tan mal. ¿Qué? ¿No les gustó? Les diré que pueden culparme de todo. No te preocupes, lo haremos. Ustedes han sido estudiantes de la Academia Wind Ninja casi un año. Y aún no han aprendido la importancia de la puntualidad. Les sugiero que encuentren la forma de cambiar esto antes de que regresen mañana. De otro modo, no tendré más remedio que... expulsarlos. ¡No puede hacerlo! Tienen un gran potencial. Sería una pena desperdiciarlo. Ahora váyanse. Deben tener otros estudios.